Hey, muy buenas a todos, aquí David Nirkir, voy a seguir la cuarta parte de Road to Nivel 70, en el cual he conseguido ese punto de nobleza, ahora veré que es, una pieza de mapa, la nobleza es este, he conseguido el oso, que es la segunda recompensa, y quiero conseguir el nivel 24, voy a empezar por atacar varones, los que me quedan, a lo mejor hay algunos quemados, esto, dos de cuerpo, pues pongo de distancia, y listo. Y aquí, pues, 1, 3, 1 para 4, Arce Nivel 13, pues no sé por qué me han metido en una alianza, cosa que yo, a ver, la alianza es la que yo pedí, creo que sí, es la que yo pedí solicitud, y me han metido, ya estoy dentro, es de SFS Libertad, con 63 miembros, 59, está bastante bien, este que contiene, 3 L, 3, 3, monumentos de gloria, y no es muy activa por lo que se ve, pero bueno, sirve, hay mucha gente, está poco activa, pero bueno, hay mucha gente, y eso gusta bastante, la diplomacia no la voy a enseñar, porque es privado, y hay aquí mucha gente, y tal, voy a seguir con lo mío, que es reclutar, ejército, tengo aquí 500 de comida de resta, en el cual voy a, tengo muchos recursos, porque he conseguido recursos, atacando principalmente, esto no lo puedo hacer, 6.000, 6.000, voy a aumentar el, hoy no puedo, necesito subir de nivel, 35 de experiencia necesito, bueno, pues ya ha llegado el ataque, es este, uno, bueno, 127 de comida, aquí otro, 127, esto, los balones estos, pues son muy débiles, este es, 3, 1, pero 4, que pereza atacarlo, ya lo atacaré, he atacado, el, 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 el espionaje este, de, aquí está, el, espía, el campamento espía, no sé por qué, en, en mi otra cuenta, no va, no, no hay, o sea, no, no sale este campamento, sin embargo, en esta sí, porque soy un nivel más chico, me imagino, eh, el campamento, el rey espina, pues, sería, eh, por ahí estaría, yo creo que lo ataqué, yo, sin mal no recuerdo, lo he atacado, y, debería haber llegado, por aquí debería estar, eh, la fortaleza, bárbaro, y, pues, quería enseñar el ataque, pero no, no hay, esto es, una torre varón, de, 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 de las arenas, pues, nada, no hay, eh, voy a atacar, eh, 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 al tener nivel, 13, ya puedo construir la finca, la he construido, ya tengo, dos, dos, castellanos, y he atacado, a este fortín, en el cual me quedan, once horas, y al mío, este fortín va a estar, eh, va a ser, así, como, temporal, va a ser un fortín temporal, mientras crezco al nivel 40, y en el nivel 40, pues, me mudaré de aquí, y me iré a otro lado, que sean fortines de comida, pero mientras, fortines de recursos, conseguiré este, y después en el segundo, pues, alguno de por ahí, está en cerquita mía, pues ya consigo, voy a explorar, este, campamento, y voy a atacar, a este, por ejemplo, este es, eh, cuerpo y distancia, aquí, sea lo que sea, da igual, y aquí, distancia, pues, si ataco a distancia y cuerpo, eh, aquí, 20 o sea de cuerpo, y yo uso de distancia, pues, pongo aquí, distancia, pongo, los soldados de distancia, y, uh, esto no sé por qué me ha venido, no sé por qué, como lo tengo, creo ya no tenía, pero bueno, eh, aquí me dan, ah, claro, porque he conseguido, la nobleza, y aquí cuerpo, pues, pongo, esto, que consumimos, uso comida, y a mí no me interesa, que consumamos, mucha comida, nada, y de segunda oleada, pues, pongo de esto, y de esto, y de esto, eh, y ataco, y después, aquí, pues, pongo, eh, distancia, pongo cuerpo, y aquí, pues, pongo cuerpo también, aquí pongo cuerpo fuerte, que serían los nómadas, y esto, y comandante de, mmm, distancia, pero bueno, da igual, cuerpo, y debería de, de cambiar, a ver, este oso de cuerpo, a ver si pongo, puedo poner algo más, de cuerpo, cuatro cuerpos, oso, pues oso, me viene de escándalo, eh, armadura, armas, ya voy teniendo algo más de, de herramientas, de esto, y de esto, pues poco más, esta, con, 24 cuerpos, suficiente, aquí pongo esto, y aquí, como, como hay cuatro, pues pongo seis, y listo, eh, de la segunda aleada, pues pongo, cuerpo, lo que tenga de cuerpo, eh, pongo de esto, pongo distancia, y distancia, y listo, eh, este, y ya he atacado a los dos, y voy a, dos espionajes, no sé, como, me han ganado, eh, he ganado los espionajes, aquí hay otro, eh, ya estoy atacando a, a nivel 26, 27, 24, y 22, creo que empecé por el nivel 15, que es bastante poco, y ahora pues, mmm, pues nada, eh, voy a, voy a poner aquí, eh, cuatro de, de, eh, he conseguido este, cuatro, he atacado con, aquí, cuerpo, y, he matado a los dos, aquí he matado, distancia, y he matado, uno, o sea, con, porque había dos de cuerpo, entonces prefiero matar a distancia, y consigo dos mil de monedas, que ya van subiendo, este, pues mil, eh, aquí, ah, este es la torre, el rey, ahora, aquí está, ostras, consigo mil, mil por una torre de rey, madre mía, yo que antes, acostumbraba a conseguir, cuatro, treinta mil, y ahora mil, no merece la pena, pena, pero bueno, me protege los varones, he atacado con piquero, para matarlo, y, ha, ha resultado, útil, y he, lanzado guerreros de maza, que son más fuertecitos, cuatro, y veinte, aquí trece, está bastante bien, comandante, diecisiete de cuerpo, no tengo más, y, la herramienta, pues ninguna, para qué voy a poner herramienta, vale, aquí, pues trece, tres mil, de moneda, que es bastante, cuatro, escalera, dos, defensa, dos, liberado, y he matado tres, y aquí, uno, uno, y he liberado tres, y aquí, quince, que quince, de esto, de ciento cincuenta, y de esto, de ciento treinta y nueve, es bastante, más mi nivel, y, comandante de, castellano, diecinueve, diecinueve, quince y diez, y de los pequeñitos, y listo, y listo, elimino por aquí, cinco, aquí, cuerpo, y mato a los demás, porque, pongo, muro, y aquí, pongo, distancia, y, hay uno de cuerpo, pues pongo distancia, y aquí, pues había no sé qué cosas, y por eso no ha atacado, y, a ver si se cierran ya las ventanas, he atacado otro más, tres mil, de monedas, he atacado el centro, cuerpo, porque habéis poco cuerpo, y, aquí, un cuerpo, por haber menos cuerpo, y una de cal, y aquí no he atacado, no sé por qué, no lo he visto bien, eh, aquí hay una pila de, tres mil, diecisiete, dos, y, una pila, diecisiete, eh, aquí, cinco, quince, dos mil setecientos, cero, seis, seis, de cuerpo, de cuerpo, y aquí, distancia, y cada ataque, pues son, quince de experiencia, que es bastante, quince, aquí, captura, he lanzado, pues, eh, noventa soldados, noventa y tres soldados, en el cual me están consumiendo bastante, tengo que esperar dos días, o sea, para mañana ya tendré el fortín, y, nada, ataque, eh, aquí, distancia, defendí, ataque con distancia, y, porque hay menos distancia, aquí hay, ataque a cuerpo, por haber flecha, bueno, voy a flechar el otro, para decidir cuerpo, este, doce, este, dos mil quinientos, cinco, y diez, y, tres de distancia, uno de cuerpo, y cinco, está bien, y, y venga más, cuatro, mil quinientas, nuevecientas, aquí nueve, mil setecientas, aquí, cero, un, 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 un ladrón varón, tres, eh, aquí, mmm, distancia, ahí, el pequeñito, porque, lanzo con cuerpo, este es pequeñito, mil quinientas, dos mil quinientas, una, un, un comandante de héroe, mil quinientas, porque, he puesto, distancia, al cuerpo, y aquí, distancia al cuerpo, y en el centro, pues, todo a distancia, y había, cinco y tres, comandante, cero de cuerpo, o sea, cero de distancia, y, nada, eh, mientras sea, victoria, pues, me llevo moneditas, y aquí, pues, dos mil seis, cuerpo, y aquí, cuerpo, bueno, eh, otro más, dos mil trescientos, cuerpo, ahora distancia, y aquí, cuerpo, y atago a distancia, y nada, y ya, lo nuevo, y ya, pues, esto, espionaje, esto, una isla, esto, espionaje, durísimo, bueno, esto, esto, es casi todo, de, 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 que, aquí, pueden atacar, pero bueno, ya, esto, quizás, sea una alianza demasiado grande, voy a hacer, voy a hacer, me sale este, soy sub, me puedo unir a tu alianza, pues, mmm, yo soy nuevo aquí, no, acabo de entrar hoy, no, no, no te veo yo, tener que, pregunte, a todas las alianzas que pregunte, pregunte al, reclutador, a mi no me pregunte, eh, que más, tengo que, hacer, eh, 22, puedo hacer, tengo que hacer, una cuarta cantera, para hacer la misión de las canteras, puedo hacer, eh, orden, decoración de, artículo de decoración, en el cual, pongo aquí, pongo aquí, pongo esto, pongo de, de 10 minutos, 9 minutos, esto mismo, y lo hago, super mega rápido, aunque me cueste, recursos, lo hago rápido, y, cuantito llegue, a eso, me salta, de que he ganado, ahí está, y ahora, nivel 14, gualala, un nivel más, que divertido, exclusivo, para ti, que divertido, ahora puedo crear, más granjas, una barracada, 3, eh, mercador 2, que más, grúa, y un carruaje, muy bien, lo más importante, aquí, es, la granja, el mercado, y la barraca, voy a dejar construyendo, eh, voy a quitar, esto, esto, lo puedo guardar, guardar, oh, que divertido, ahora, eh, pongo aquí una, oh, que divertido, es piedra, y me da, poner madera, está muy bien, aquí pongo, otra, eh, 15 minutos, lo pongo, a subir, una granja, una hora, una hora, es que voy a tardar, eh, voy a tardar, comida, guardar la comida, 200 de equipo, de XP, reclutar tropas, barraca, 100 XP, está bien, piedra brillante, eh, cantera, 4, eh, invita amigos, la decamela ciudadano, mercado, eh, hospital, al 2, es muy importante, protege tu castillo, fortificación al 2, 5, lo más importante, es por arriba, arriba y abajo, voy a reclutar tropas, 110, un poquito en verdad, eh, rubies, y, cantera, cuando haga la cantera, pues ya me pasará la, a la comida, a la granja, entonces tengo que construir primero la cantera, pero antes de construir la cantera, pues voy a hacer, el hospital, hospital, que voy a tardar, pero no voy a tardar tanto, entonces voy a, os puedo poner esto, una, o, granja, puedo crear una granja, que me urge subir la comida, y listo, eh, ya ha llegado una, eh, 5, 17 experiencias, 3500, 3300, mira como sube el nivel, eh, eh, sube, uh, mira, mira, aumenta la fuerza de combate, los defensores de pati, y aumenta el 2%, el número de incendios, y nuevos mensajes, ña ñam, la comidita, eh, vamos, a ver si llamo al 15, rapidito, uh, ladrones, varones, 2 o superior, ualala, ualala, no me va a dar tiempo, a llegar, pero vamos, que, lo único que voy a hacer, es poner cuerpo, y ya, ese, es mayor, de 2, entonces ya me da, la, la, experiencia, no os sorprendáis, si en el capítulo siguiente, pues estoy en el nivel 14, en el nivel 16, o 17, porque esto aumenta, muy rápidamente, y, y aumenta más rápido, de lo que puedo, casi grabar, eh, y nada, eh, vamos, a, lo que, lo principal, es, crear la, las, las misiones, estas, pues, ir haciendo, y dándole a, a los campamentos nómadas, mientras se, comen recursos, mientras se coge recursos, esto cada pieza delta, es 300 y 300, que es bastante, ya tengo dos oleadas, antes tenía una, con una, no me deja, no, no se puede atacar, a los nómadas, prácticamente, ahora tengo dos, con dos ya, el doble desordado, que puedo enviar, en el patio, pues, mucho mejor, el ataque, pues nada, eh, comentadme, que os parece, el top video, y suscribirse, y, y, y darle likes, que siempre se agradece, hasta luego, o, y,